Para explicarlo a la gente para que entienda súper concreto, ¿de quién es la responsabilidad de la inundación del paso a nivel de Altojahuel? ¿De municipio o de Vialidad? No, de Vialidad, de Vialidad, no es nuestra. ¿De la zona de Altojahuel? Sí, 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 no es nuestra, pero como te digo ya vamos este mes o a más tardar el próximo mes, antes del invierno, espero que estemos ya solucionando el problema del automático del sistema, que funciona de manera automática.